La Liga del Norte de Nevada te invita para participar en la nueva temporada de Indoor 2020-2021. Inscripciones abiertas en las categorías infantiles y juveniles, femenil, coed y adultos, primera y segunda, veteranos. Se jugarán 15 jornadas más finales, premios atractivos en todas las categorías. Para más informes visite mynnsl.com o las oficinas en la Liga. La Liga y el Convention Center están tomando todas las medidas sanitarias contra el COVID-19. La temporada inicia este viernes 23, 24 y 25 de octubre. La Liga y el Convention Center están tomando todas las medidas sanitarias contra el COVID-19.